Música Quisiera reir y llorar y cantar Reir sin recordar mi dolor Llorar sin demostrar mi pasión Y al son de una canción Cantar para olvidar Me está prendiendo odiar Mi pobre corazón Y al son de una canción Cantar para olvidar Que está prendiendo odiar Mi pobre corazón La vida me hace pensar Que es imposible en el amor Reir y llorar Si una canción canta Sin demostrar dolor Y menos olvidar Las penas del amor Y una canción canta Sin demostrar dolor Y menos olvidar Las penas del amor Música 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 Cuando pienso en la crema Música Mujer Quisiera contagiar Quisiera contagiar Al verla sufrir Puede ser Gozar por su dolor Por su llanto Por su llanto Por su llanto reír Y guardarle rencor Hasta verla sufrir La vida me hace pensar Que es imposible en la crema Que es imposible en la crema Que es imposible en el amor Las penas del amor Las penas del amor Las penas del amor El amor La vida me hace pensar Quisiera contagiar Que es imposible en el amor